El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España cuenta a partir de ahora con una nueva web que incluye, como grandes novedades, una versión en inglés y la ampliación de las secciones que refuerzan la imagen y promoción turística y cultural de las 13 joyas de España en todas las redes sociales. Poder ofrecer una versión en inglés de esta página web, que es una página web institucional de presentación del Grupo, de sus actividades y, al mismo tiempo, una página que permite, desde que entras en la página, visitar cada una de las ciudades. Aprovechando que se va a cumplir el vigésimo aniversario y para reforzar la imagen de las 13 ciudades del Grupo, se han introducido novedades en la web. Este es un salto dentro de esa profesionalización. En este caso, una especialización extraordinaria en redes sociales, en las nuevas tecnologías, en definitiva, en uno de los elementos de mercado de penetración, en las vías de penetración en el mercado turístico, más barato para nosotros, por muy poco dinero realmente vamos a conseguir mucho y, al mismo tiempo, que va a contribuir a hacer de la red, nunca mejor dicho, una red. Vamos a trabajar más en red que nunca. Siete de cada diez turistas se deciden por Internet y las redes sociales para elegir sus lugares de destino, un dato que ha resaltado la Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Toledo. Las nuevas tecnologías parecen ser el mejor marketing para atraer turistas y dar a conocer las bellezas culturales y patrimoniales de cada ciudad.